¿Qué opina María Isabel en Semana? ¿Qué estará opinando María Isabel hoy miércoles 31 de mayo en Semana? Pues la opinión gira por los lados del mal resultado para el presidente Gustavo Petro y de paso para su principal protegido y aliado Nicolás Maduro durante su visita a Brasilia a la cumbre de presidentes latinoamericanos convocados por el mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Es que se convirtió en tema central lo que Lula llamó la narrativa de dictadura y de derechos humanos que internacionalmente le han montado a Maduro y de la cual solicitó a los presentes ayudar a desmontar. Pero a que eso sea simplemente una construcción narrativa cuando ha dejado más de 7 millones de desplazados se opusieron en términos bastante rotundos el presidente de Chile Gabriel Boric y el de Uruguay Luis Lacalle que le cayeron durísimo a Maduro recordándole que el tema de la violación de los derechos humanos en su país no es para nada un cuentico de construcciones narrativas sino una realidad muy seria y concretamente Boric dijo que aunque él es un mandatario de izquierda los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar independientemente del color político del gobernante de turno. Lacalle al respecto dijo que lo que sucede en Venezuela no se puede tapar con un dedo. extrañamente la recomposición de UNASUR que fue como el tema central como la gran conclusión de la cumbre que se fue desbaratando por su evidente inclinación hacia la izquierda no aparece en ninguna parte de la declaración final de los mandatarios al final de la cumbre es que revivir a UNASUR así como defender la posición política de Venezuela no tuvo la unanimidad esperada el uruguayo Lacalle Pú dijo que lo que había que hacer era utilizar los mecanismos de integración existentes y no seguir creando instituciones para que terminen convertidas en clubes ideológicos no obstante el presidente Petro anunció al regreso que tratará de que el congreso colombiano apruebe nuestro reingreso a la paquidérmica y polémica de UNASUR luego de cinco años de su retiro por considerarlo el entonces presidente Duque que UNASUR era la tapadera de los horrores que suceden en Venezuela y francamente para acordar con Maduro la búsqueda de los desaparecidos enterrados en la frontera colombo-venezolana que fue como de lo poco que traerá Petro de Brasilia en su maleta no había que ir tan lejos si al mandatario venezolano lo tiene aquí a mano o al alcance de una llamadita telefónica donde eso es muy fácil de conversar hoy volverán a reunirse los dos mandatarios antes de que Petro regrese a Colombia a enfrentar su propia realidad no para el escándalo de la niñera de su jefe de gabinete Laura Sarabia ni se ha despejado el peligro del fracaso de sus proyectos de ley cuando a la actual legislatura en el congreso le quedan escasas tres semanas muy corticas porque allá se trabaja tres días de cada semana la verdad es que la cumbre la organizó Lula para que Lula recupere el liderazgo de Brasil en la región y se construya una integración regional algo poco probable por ahora porque hay varios presidentes latinos defenestrados o en delicados problemas políticos de estabilidad el propio Petro con la guerra total que está armando su paz total por ejemplo tiene poco tiempo para andar viajando y hablando de babasadas Lula recupere el nacido